¡Hola! Hoy vamos a tocar un tema muy curioso y te voy a compartir cómo fue que surgió. Estábamos Faina y yo caminando por la playa y ella tuvo un pensamiento que decía ¿Qué tan fácil se cuela el sistema de pensamientos del miedo, buscando de una forma a otra lo que le falta a este momento presente? Y ahí fue donde se desenvolvió la idea del tema que es Todo sufrimiento comienza con una fantasía. Así que lo que vamos a hacer es que voy a permitir que ella se desenvuelva con esa idea original que comenzó y vamos a ver en qué división esto nos lleva. Hola a todos y a todas. Buenas tardes y bueno, sí, en nuestros paseos a veces surgen estos momentos de introspección y de reflexión en voz alta. Y me daba cuenta a raíz de un comentario que leí esta mañana de cuán fácilmente nos distraemos en la idea, nos perdemos en la idea de que a este momento le falta algo. Y a veces es muy sutil porque no se manifiesta como una incomodidad o como un conflicto perceptible por alguna forma, ¿no? Sino que se cuela muy sutilmente como en plan Qué bien me siento y qué guay sería si tuviera ya la casa que estoy buscando. Me siento bien, pero qué bien me sentiría si pudiese estar mejor de salud. Si no sintiera este dolor que tengo en la espalda, por ejemplo. Entonces, reflexionábamos sobre esta idea, ¿no? Cómo salimos del momento presente, cómo nos evadimos de esta realidad en pos de una realidad mejor. Claro. Porque es como una tendencia natural del sistema de pensamiento de la mente a sacarte de aquí para llevarte a un lugar mejor, supuestamente. Entonces, la atención empieza a dirigirse no a este momento plenamente presente, sino a lo que a este momento le faltaría para ser mejor. Claro. Entonces, es muy curioso porque cuando uno empieza a darse cuenta de esto, es tan simple. Es tan simple y se pasa por alto lo obvio. Porque yo me he dado cuenta que cuando yo observo todo el sufrimiento que yo puedo experimentar en cualquier momento, decimos una fantasía porque la palabra fantasía tiene a veces connotaciones muy positivas. Pero en realidad, cualquier pensamiento que de una forma u otra sugiera que lo que está ocurriendo no debería o no quisiera que fuese es una fantasía. O puede mejorar. O puede mejorar, o sea. Entonces, mirando mi vida cada vez más, mucha gente dice, pero contra es que es tan difícil. No es tan difícil, lo que pasa es que es como todo. Vamos a utilizar el ejemplo de un deporte. A mí me gusta el baloncesto, el básquetbol. Aquí en España es mucho el fútbol, así que voy a utilizar el deporte que a mí me gusta en esta. La primera vez que yo agarré una pelota de básquetbol, de baloncesto, y yo intenté rebotarla, inclusive tirarla en el aro, pues claro, aparentaba ser muy difícil. Pues se requería entrenamiento, ¿verdad? Para que finalmente yo pudiese sentirme cómodo y eso se convirtiese, digamos, en algo como muy secundario, muy simple. Pues, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos la mente tan mal acostumbrada porque toda nuestra vida nos hemos comprado la idea de una fantasía de algo mejor. Siempre estoy buscando algo mejor, quiero mejorar mi vida. De hecho, toda la idea de la autosuperación está basada en ese concepto. Tengo que cambiar mi momento presente para que sea como yo quisiera que fuera. Y entonces lo que estoy haciendo, sin darme cuenta, es albergando sufrimiento en todo momento. Y yo sé que tiene mucho sentido decir, no, pero es que mira cómo mi circunstancia está, y yo sé que si fuese diferente me sentiría mejor. Pero no es que se pueda o no cambiar. Lo que estamos compartiendo aquí es que tus circunstancias son exactamente como son, porque así fue como la vida lo eligió. Eso es lo que se le conoce como la voluntad, su voluntad, como quieras llamarlo. La voluntad del universo, la voluntad del Padre, la voluntad de la vida. La mente argumenta, sí, 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 espérate, espérate, entiendo que si su voluntad es que yo sea feliz, ¿por qué las cosas no van como yo quiera? Su voluntad es que seas feliz. Lo que no te permite que seas feliz, no es que su voluntad vaya de una forma a otra, es que yo estoy argumentando con su voluntad, porque de nuevo, yo estoy sosteniendo una fantasía que dice, este momento debería ser diferente. Y como la mente está tan y tan condicionada a lo que cree que quiere, pues está constantemente en búsqueda de algo. Y sin darse cuenta, aunque a veces esas fantasías aparentan ser muy guay, nos reunimos con nuestro grupo para visualizar lo que queremos, para que finalmente las cosas cambien. Y estoy muy entusiasmado porque estamos aquí echando esa pasión encima. Lo que no nos damos cuenta es que lo que estamos haciendo es albergando el sufrimiento. ¿Por qué? Porque sufrimiento implica de que algo aquí no está perfecto. Sufrimiento implica de que algo debería ser diferente. Todo eso es sufrimiento. Y yo por tantos años me la pasé sufriendo, inclusive cuando aparentaba estar en una fantasía muy grande. Me voy corriendo por la calle o digamos, donde es trotando, que a mí me gusta correr, y tengo los audífonos, y ya mi mente está fantaseando la posibilidad de lo que es estar en una banda o tocar en un escenario, lo cual no es ni negativo ni positivo, ese no es el punto. Pero toda esa fantasía es lo que yo estaba utilizando para de alguna forma sacarme del momento presente y por consiguiente, aunque aparentaba que la fantasía era muy guay, yo lo que estaba haciendo era literalmente albergando el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que si entrenamos la mente a ir en esa dirección con lo que creemos que es lo bueno, ¿qué ocurre cuando entonces estamos en una situación que no nos gusta? ¿Ves la diferencia? Por lo tanto, vamos a hacer un ejercicio aquí juntos. y lo que quiero es que tú mires tu experiencia ahora mismo. Si tu experiencia crees que te va muy bien porque las cosas están más acomodadas y ese, bueno, pues quizá esto no tenga el mismo impacto en este momento, pero aún así lo puedes hacer. Pero vamos a poner que tu experiencia es no sé cómo voy a pagar la renta, me pueden botar, no tengo dinero, supuestamente. Puede ser una condición física, me siento mal o me diagnosticaron con algo que no me gusta, sea lo que sea. Puede ser con tu relación, con tu pareja, puede ser con tus hijos, puede ser algo. Mira tu momento presente tal y como está. Obsérvalo. Ese momento presente es no sólo lo que realmente quieres, que no te has dado cuenta, pero esa es la voluntad de Dios y no de Dios como que el Padre está aquí haciendo voluntades, simplemente es un decir, vamos a ponerlo, la voluntad del amor es este momento. Ahora yo quiero que escribas en un pedazo de papel la razón por la cual este momento debería ser diferente y sé honesto, sé honesta, como quieras que lo veas. Me siento de esta manera, no me siento bien porque esto está de esta manera, no tengo suficiente dinero, mis hijos no se comportan de cierta manera, siempre dejan los platos sucios y tengo yo que lavarlos, este mi pareja hace esto, no importa lo que sea, escribe en un papel todo aquello que tú crees que debería ser diferente para que entonces tú seas feliz. Muy bien, tú puedes poner este video en pausa, escribir tres o cuatro cosas, no te guía mucho. Muy bien, ya que lo escribiste, ¿tú sabes lo que tú has escrito ahí? escribir todas las razones por las cuales sufres. Más nada. No has escrito, no has hecho, todo lo que has hecho es escribir todas las razones por las cuales sufres, porque el sufrimiento no tiene que ver porque esas cosas estén sucediendo o porque fuesen de otra manera. El sufrimiento tiene que ver porque ahora mismo no estás en paz con este momento, porque crees que a este momento le falta algo. Eso es sufrimiento. Cuando empiezas a hacer un trabajo profundo, mirando que no es complicado si te pones a pensar, entonces ahora empiezas a darte cuenta que hay una parte que está empezando a ser consciente de lo que realmente deseas. ¿Y tú sabes lo que realmente deseas? No es que esas cosas sean diferentes, no es que esas cosas cambien. Lo que deseas es estar en paz. ¿Pero crees que no estás en paz? Porque mira lo que has escrito. De nuevo, ¿qué son esos? Fantasías, historias. Lo que estamos aprendiendo a hacer ahora es a vivir un estado de aceptación total que no es resignación, que no es conformismo, es simplemente confianza. ¿Confianza de qué? Hoy tengo la cantidad de dinero que necesito para este momento. ¿Por qué? Porque es lo que tengo. Hoy estoy con la persona que estoy en mi vida porque es la con la que tengo que estar. ¿Por qué? Porque es con la que tengo que estar, con la que estoy. Hoy mis hijos se comportan de cierta manera y estoy en paz con ellos. ¿Por qué? Porque así es como se tienen que comportar. ¿Cómo lo sé? Porque así es como se están comportando. Cuando tú empiezas a traer esto de verdad, primero que nada ya se caen todas las fantasías. Ahí empiezas a experimentar una paz y lo paradójico es que hay un amor en ti, hay una sabiduría en ti que empieza a apoyarte, a darte cuenta lo feliz que verdaderamente eres por el mero hecho de lo que eres. En ese sentido, podemos elaborar toda una serie. Hay un punto muy bueno que acaba de tocar Nick y es, mira esto que está en el papel porque esto es la causa de tu sufrimiento. Una de las cosas que nos cuesta mucho comprender a aquellos que entran en el camino espiritual es, ¿por qué no me siento bien cuando practico el perdón? ¿Por qué no me siento bien cuando yo digo que acepto esto como es? ¿Por qué sigo sintiéndome mal? Mucha gente cree y creemos durante un tiempo mientras no nos damos cuenta de que hay otra forma de verlo, creemos y vivimos con esa creencia que la causa de nuestro sufrimiento es los escenarios que la vida nos plantea, el que mis hijos se comportan de cierta manera, el tener más o menos dinero. Entonces en ese sentido hay una idea generalizada que es esta, sufro, creo que sufro porque no tengo lo que quiero y esta idea no cuestionada es la raíz del sufrimiento. Si pudiéramos aceptar que este momento es todo lo que quiero, necesito y deseo, ¿quién sufriría? Pero como tú tienes una imagen, una fantasía que es la que tienes escrita en tu papel que no se acomoda a lo que estás experimentando en tu momento presente, eliges en pos de la fantasía, lo comparas y dices esto es lo que quiero, esto es lo que tengo, me siento fatal y es porque no tengo esto, no, es porque no quieres esto, es porque no has reconocido que en este espacio que estás viviendo, que en este instante en el que te encuentras está todo lo que quieres, deseas y necesitas, simplemente esperando que lo reconozcas, esperando que lo mires, esperando que lo acojas, que lo abraces, que entres ahí, que entres en este instante, que te entregues a este momento, nada más. ¿Qué pasa? Que todas las interpretaciones que apoyan tu fantasía están presentes todavía en ti, están presentes a nivel de la mente y entonces yo digo, yo perdono, hago mi trabajo espiritual, pero todavía no siento paz, ¿por qué? ¿Por qué todavía quieres esto? ¿Por qué todavía no te has entregado plenamente a este momento? Todavía albergas la fantasía y vas en pos de la fantasía y crees y además usas la espiritualidad para que la fantasía se convierta en tu realidad. ¿Crees que la espiritualidad es la varita mágica que va a convertir lo negativo en positivo? Ese es el error. Cuando tratamos de manipular el presente para que se convierta en algo mejor, simplemente lo que estamos es reforzando la idea de que yo tengo una voluntad personal, de que la vida se equivoca y lo que me pone al frente no es lo correcto para mí. Esto es un círculo, esto es correr en círculo constantemente y es muy agotador hasta que te cansas, hasta que dices tiene que haber otra manera, tiene que haber y realmente hay otra manera y es este cambio de percepción lo que es un milagro, el poder ver que nunca necesitaste que nada afuera se acomodara para estar en paz y para ser feliz porque la paz y la felicidad es la condición natural de una mente entregada del momento presente, de una mente que acoge este momento, que no quiere nada más, que reconoce que a este momento no le falta nada. Ahí está tu paz y tu libertad y ahí sabes por qué no te experimentas así, porque todavía albergas la creencia, todavía crees que esta fantasía es lo que deseas, es lo que quieres y en ese sentido el conflicto seguirá apareciéndote como una alarma, como una señal, como un indicador de que estás mirando donde no hay nada y es que la realidad es esto, esto es lo que eres, esto es lo que tienes, esto es lo que hay, aquí y ahora no hay nada más. Todo lo que dice que quisieras, te gustaría, debería, tendría que, eso es una fantasía y en ese sentido pues no te lleva a ninguna parte salvo a perderte, a perderte este momento donde está tu pleno reconocimiento del ser y de la naturaleza que es ese amor que acoge, que reconoce, que no necesita de nada, que no requiere de nada, ¿no? Claro, entonces algo muy curioso es que lo que hace difícil para utilizar un lenguaje que nos podemos identificar este proceso es que cuando yo empiezo a sentir algo muy profundo, ese sentir, eso que estoy sintiendo, eso es lo que le llamamos ese infierno como quien dice, porque independientemente de que tuviese las fantasías o no, si yo no sintiese nada no habría ningún problema, pero hay un aspecto sentido, ese es el barómetro que me está dando, que me está indicando que estoy identificado con una fantasía, que estoy en resistencia con lo que es y claro, cuando empezamos un proceso como este reconocemos que está saliendo ese proceso sentido aflorando a la superficie porque está poniendo en frente todas mis interpretaciones, está poniendo en frente todo lo que yo creo que deseo o no deseo como deberían ser las cosas no hechas. Lo único que podemos hacer en este proceso de la forma que se te puede acompañar no es dándote un consejo ni decirte qué hacer, simplemente apoyarte a permitir que atravieses esa nube que la atravesarás tú mismo o tú misma a raíz de una rendición total ese momento porque no tienes que hacer nada, aquí no se te pide que busques una varita mágica para que se arregle tu situación, no hay nada que arreglar, solo cuando yo creo que el momento no es perfecto es que creo que se tiene que arreglar algo. Aquí lo que estamos aprendiendo a hacer es a permitir que la experiencia sea tal sea que lo que sienta sea tal lo que estoy sintiendo liberándonos de interpretaciones. Cuando me puedo abrir esa experiencia tal y como es, ese es el proceso de sanación, es como una herida cuando se está sanando empieza a picar y esto, pero ese es parte del proceso de sanación. Nuestro proceso de sanación es atravesar esas nubes y no tenemos que hacer nada alrededor de ello, simplemente tenemos que recordar una y otra vez cuantas veces sea necesario que este momento es perfecto tal y como es, que no hay nada que yo en realidad deseo, aunque aparenta como que hay algo que deseo que es la fantasía y cuando la mente va a esa fantasía al ser consciente que es lo que haces eliges de nuevo, eso es lo que estamos haciendo, un constante elegir de nuevo y dejar que eso te atraviese, ese en realidad es el único proceso para que esto de alguna forma pueda empezar a tomar sentido, de lo contrario lo estamos llevando aquí, tratando de entenderlo aquí, hacer sentido de ello y eso no nos va a llevar a ningún lado y por eso es que de nuevo aquí el único proceso es nosotros cuando compartimos estos videos compartimos algún tipo de digamos entendimiento lógico para que veas como el sistema de pensamientos del miedo aparentemente funciona pero al final de cuentas atravesar las nubes ese es un proceso personal eso es una cosa y personal decimos para efectos de lenguaje dual porque solo hay una mente pero asumiendo que hay un nick hay un final y hay un to el proceso personal es que cada uno tiene que atravesar esas nubes de la forma que sea más de la forma de la forma que te sirva a ti lo importante es que ahora puedes ver el juego ahora me di cuenta no sufro porque las cosas van de una manera sufro porque yo quisiera que fuesen de una manera entonces ahora lo que hago es que me abro esta experiencia sintiendo lo que esté sintiendo confiando de que hay un amor que me está sosteniendo que esto es otra cosa que quería poner en cuenta también otra de las barreras que nos encontramos en este proceso es que cuando hablamos de que tú eres ese amor que tú eres esa paz entonces ahora nosotros tenemos un concepto de lo que es amor y de lo que es paz y digo no estoy sintiendo amor no estoy sintiendo paz no estás siendo amor estás siendo paz no puede ser otra cosa lo que pasa es que como ya le adhiriste un concepto de lo que la paz debería ser y como me debería sentir o que el amor debería ser y como me debería sentir ese concepto es lo único que no te permite ahora mismo ser consciente de lo que eres ¿puedo ser amor en medio de un dolor impresionante? claro que sí porque amor es lo que eres la diferencia es que es lo que hace el amor en medio de un dolor impresionante acoge no juzga ¿ves la diferencia? ¿puedo estar en paz cuando de buenas a primeras se presenta una circunstancia en mi vida que supuestamente es muy incómoda o lo que sea? no claro que puedo estar en paz con ella eso es lo que es la paz de la que estamos hablando porque eso es lo que eres ahora el dolor o la experiencia que se vaya sintiendo placer o dolor sea lo que sea cualquiera que sea la fantasía nosotros lo que le estamos prestando atención es a la fantasía no al sentir el sentir es una cosa pero la fantasía es lo que alimenta el sufrimiento y eso es lo que estamos haciendo estamos siendo conscientes de el contenido de la mente por lo tanto sea lo que sea que esté ocurriendo en tu vida ahora mismo te lo quise que lo pusieses en papel aunque quizá puedas estar en un sufrimiento muy grande o digamos en un dolor muy grande una experiencia sentida muy profunda ponlo de esa manera cuando tú miras en el papel lo que escribiste ¿por qué esto no debería ser así? ahí tienes el testimonio porque sufres más nada la experiencia que sea sentida es un proceso pasajero es un proceso inclusive querer que ese sentir se vaya también forma parte de una fantasía porque no hay aceptación plena de lo que es por lo tanto este es un proceso que estamos empezando a reconocer inocentemente que cuando estoy hablando de esto es una cosa que comparte Faina dejo que ella se lo comparta cuando estamos hablando de que se haga tu voluntad ¿qué de verdad significa eso? yo quiero que ella se lo comparta para cerrar el video con esto pues hágase tu voluntad significa acepto lo que es y eso es y eso es todo y cualquier idea que dice que eso es difícil o que no lo puedo hacer o que no debería ser o que no debería ser o que yo no puedo o que no está a mi alcance simplemente es eso una fantasía la razón por la cual no te entregas a este momento que puede ser cuestionada mirada y abandonada en el instante en el que eliges en favor del amor y de la paz que eres en el momento en el que reconoces que está en tu mano decidir dejar de interpretar este momento y dejar de creerte las fantasías que elabora la mente bueno otro videito más para que lo disfrutes hasta la próxima